Hola, mi nombre es Griselda y acabo de regresar de la Amazonía con el proyecto de preservación cultural que ofrece Fundación Ecuador Voluntía. Os quiero contar un poco cuál ha sido mi experiencia, empezando por la Fundación, que desde el primer momento me aconsejaron, me enseñaron y me explicaron detalladamente cada uno de los proyectos para que yo pudiese encontrar el que más adaptase a mis necesidades. Una vez que me fui al proyecto, sin duda lo que más me gustó desde el minuto uno fue sentirme parte de la comunidad, sentirme parte de una comunidad indígena y vivir como ellos viven, compartir cómo trabajan, cómo se divierten, cómo cocinan, cómo charlan, cualquier aspecto de su vida, tú formas parte de esa vida. ¿Qué es lo que he aprendido en esta experiencia? Creo que algo de lo que debo aquí señalar es que es una cura de humildad porque aprendes a vivir de una manera completamente diferente a lo que es tu día a día. Entonces te abstraes por completo de lo que es tu vida normal para ir a otra realidad que es muy diferente pero que ellos saben sacar lo mejor de sí mismos para compartir todo contigo, con el voluntario y dar lo mejor de ellos mismos. Y solo por esto, que es de manera muy resumida lo que puedo contaros, os invito a todos a que probéis, a que vengáis a Ecuador, a que probéis las experiencias de voluntariado, sea de preservación cultural como la mía o cualquier otra y que luego hagáis un vídeo como este para compartir las experiencias entre todos los voluntarios que hemos compartido esto. ¡Gracias!